Caballero, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Buenos días. Mi nombre es Mariano Cortés Ramos. Bueno, estamos acá festejando el 50 Campeonato Argentino de Regularidad. Y bueno, agradecer al Intendente de Capitán Sarmiento, Javier, que nos permitió toda esta linda fiesta, esta llegada acá para la tercera etapa del Campeonato Argentino. ¿Que comenzó cuándo? Comenzó ayer, con las dos primeras carreras. Es una modalidad de que se corren cuatro carreras en dos días. Ayer se corrieron las primeras dos y hoy se corren las últimas dos. A su vez también, son quinta y sexta fecha del Campeonato Metropolitano de la Provincia de Buenos Aires, que ya se viene corriendo hace unos cuantos años también. ¿Se han quedado en el camino algunos autos? Por el momento, gracias a Dios, no. Qué bueno. Hicieron de la partida 68 autos y la verdad que, bueno, ya estaban todos muy contentos, festejando un poco que la carrera les había gustado, entretenida, y bueno, vienen ahí afilando numeritos. Es de regularidad, ¿no? Es carrera de regularidad, es, a ver, para quien no conoce un poco el concepto, hay un tramo de búsqueda de velocidad que está medida primero por un auto oficial, y bueno, los competidores que tienen que tratar de hacer es encontrar esas velocidades para después en un tramo de control, de registrar autocontroles que son referencias en la ruta. Anotan una planilla y después nosotros liquidamos a la noche. No debe ser fácil, ¿no? Mantener siempre... No, no es fácil, pero es entretenido, se te pasa rápido y bueno, y aparte es, como decimos nosotros, es un deporte, pero es una nueva forma de ser amigos, así que... Claro. Por suerte este año tenemos amigos de Uruguay, dos tripulaciones y una tripulación de Paraguay, así que agradecerles también a ellos que se tomaron la molestia de hacer tantos kilómetros para venir hasta acá. ¿Vinieron por qué? ¿Porque es el 50 aniversario de la competencia? ¿Vinieron? Sí, bueno, porque hace 50 años que se está corriendo este campeonato, por la importancia del campeonato en sí, y porque la verdad que la actividad está... Estamos buscando que crezca porque es una hermosa actividad, la verdad que quien no la conoce, lo invito a que vengan, porque aparte nosotros en el campeonato metropolitano tenemos la posibilidad de que vengan con autos particulares, para que se inicien y para que empiecen a aprender, y bueno, y tenemos muchos profesionales, digamos, en esto, que están dispuestos a ayudarlo, la gente es muy abierta, enseña, así que esa camaradería ayuda un montón a este tema. Camaradería típica del automovilista, ¿no? Del automovilismo. Te diría, en gran parte distinta, porque cuando vos corres velocidad, tuve la suerte de poder hacerlo, no te cuentan todo, ¿sí? Siempre se guardan un poquito, y acá nadie esconde nada, acá cuentan, y la verdad que está muy bueno, es un muy buen grupo de amigos. ¿La tarea del Auto Cero cuál es? La tarea del Auto Cero, hoy que me tocó a mí, que soy uno de los directores de la prueba, vengo haciendo la hoja de ruta, y vengo marcando las referencias de autolargada, y alguna referencia que pueda llegar a estar confusa, o que esté tapada por los pastos, le clavamos una banderita amarilla, para que los competidores no tengan que estar buscando con tanta exactitud, uno a la distancia les ayuda, ¿sí? Y ese Auto Cero está, ¿cuánto? Yo le pregunto, porque desconozco todo. Sí, sí, sí. ¿A cuántos metros o kilómetros del primer auto? Por lo general, sabemos 40 minutos antes, y trabajamos una velocidad 10 kilómetros arriba de lo que dice la hoja de ruta, para estar siempre un poquito adelante de ellos, porque perdemos tiempo bajando a clavar una bandera en el pasto, entonces, bueno, pero siempre tratamos de mantener media hora, 40 minutos del primero, ¿sí? ¿El piloto conoce el recorrido? Tenemos dos modalidades, una de odómetro, que se corre ya con computadoras y con cosas más sofisticadas, a esa gente hay que darle la hoja de ruta al juez, porque tienen que hacer las cargas de esa hoja de ruta, con lo cual el juez, a partir del juez, ya el copiloto y el piloto tienen la información, y la modalidad del campeonato argentino indica que 40 minutos o media hora antes, hay que entregarle a todas las tripulaciones, que serían las de velocímetros, ¿no? A esas tripulaciones se les entrega media hora, 40 minutos, y ahí se ponen a marcar, a hacer sus cuentas y a hacer las cositas que hay que hacer para poder participar en esto. Hoy es distinto porque por ahí pueden googlearlo o ver el recorrido a través de un satélite, ¿no? Por lo general lo que pueden ver es el trazado, o sea, por dónde vamos a andar. Las referencias no las saben, están medidas por nosotros, y aparte, por ejemplo, 80, 82, 85 kilómetros por hora, las que son velocidades que se usan, no son las ni de un velocímetro, ni las de un GPS, están medidas por una persona que tiene un aparato especial, donde le pone un factor de corrección y mueve esa velocidad para el lado que quiere, entonces por eso los pilotos tienen que salir a buscarla en la zona de búsqueda, que es el primer tramo del PC, ¿no es cierto? Para determinar quién es el ganador, es decir, un trabajo bárbaro, ¿no? Para determinar quién es el ganador es cargar toda esa información, que hoy, por ejemplo, acabamos de correr 21 autocontroles, multiplica eso por 68 autos, esa es la carga que se hace, y bueno, obviamente, el que menos centésimas hizo contra los autocontroles, el que más se acercó al tiempo ideal, es el que va a ganar la prueba. Está bien, no es fácil, ¿no? O ya a lo largo del tiempo... Te puedo asegurar, a ver, uno cuando empieza, empieza a correr al segundo, como le decimos, a veces nos poníamos contentos cuando entrábamos dentro del minuto. Hoy se corre a centésimas, o sea, el ganador hace un promedio de 10, 12 centésimas. En esta prueba hay otras carreras más cortas que hace 7, 6 centésimas de segundo. Es lindo esto, ¿no? Muy lindo, muy... Yo la verdad que, aparte es muy familiar, hay muchos matrimonios, que siguen siendo matrimonios después de un tiempo, eso es importante aclararlo. Hay padres con chicos, yo tengo la satisfacción de poder correr con mi hijo. Bueno, el año pasado salimos campeones y, bueno, este año me tocó estar acá. Mi hijo está corriendo con un amigo, así que, bueno, ojalá que le vaya bien. ¿La pandemia los perjudicó? Sí, la pandemia nos frenó, estuvimos casi un año parados. Pilar Vehícolas Antiguos fue el primer club que pudo organizar una carrera. En noviembre, cuando nos empezaron a liberar, tuvimos 82 autos porque había una desesperación tremenda. Y, pero mientras tanto, hubo unos cuantos chicos que son directores de prueba también, que nos tuvieron entretenidos con carreras virtuales. Hacían un desarrollo virtual, teníamos que informar tiempos. Y, bueno, fue divertido también, nos hizo pasar esos momentos encerrados, entretenidos con otras cosas. Claro, claro. No es lo mismo igual, ¿no? No, no llegamos a diseñar un simulador que te pudiera transmitir la carrera, porque si no, creo que hoy no sé cuántos habría corrido. Claro, estarían todos en su casa en el simulador. Claro, claro. La comodidad de estar en tu casa, ¿no? Sí, cómo. No, pero se pierden de esto que es maravilloso. Yo, la verdad que cuando entré hoy a Capitán Sarmiento, pido disculpas no haberlo conocido antes, pero me encantó, una hermosa ciudad. Veía que no hay rejas, no hay nada, así que digo, qué placer poder uno, después de un tiempo, poder mudarse a una ciudad como esta. Así que lo felicito. ¿Sabés cuánta gente dice lo mismo? De las rejas, gente tomando mate, las motos. Me encantó, me encantó. La verdad que pido disculpas no haberlo conocido antes. Estamos en vivo para Facebook y también estamos transmitiendo para el canal y para la radio. ¿En cuánto tiempo más o menos comenzarán a llegar los autos? Yo calculo que ya en 15 minutos estamos recibiendo al primero, que son los primeros 25 autos que es de la categoría odómetro. Dentro de ese pelotón vas a tener 4 o 5 autos campeones argentinos, o sea, está el último campeón argentino de años anteriores, o sea, el nivel de competidores es excelente. ¿Llega un auto? ¿El segundo? ¿En qué tiempo llega? Estos primeros 25 llegan a los 30 segundos cada auto, y a partir del auto número 1, que empieza a numerarse distinto, o sea, el odómetro se enumera del 101 al 125, el auto 1, que es ya la parte de velocímetro, esos ya están separados a un minuto. Y te voy a explicar por qué se separan un minuto los velocímetros, porque a ellos se les da la posibilidad que si tienen un desperfecto se puedan tomar dos tipos de franquicias, 15 minutos 15 segundos, o 30 minutos 30 segundos. Eso te explica por qué cada 30 minutos. Si uno se toma 30 a 30, que le decimos nosotros, va a caer entre dos autos. Si lo pusiéramos a 30 segundos, estaría parado arriba del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que bueno. Bueno, te agradecemos mucho y te saca todo bien. A ustedes, y bueno, gracias y saludos a todos los ciudadanos de Capitán Sarmiento y felicitarlos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego.